Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva polémica relacionada con el competitivo y relacionada con Norteamérica. Vais a verlo todo en inglés, pero yo lo tendré traducido en mi móvil, ¿vale? Para leerlo en español y que os entraréis de toda la panémica porque es bastante grave. Para resumiros rápido, ¿vale? Ha implicado a una personita que siempre está metida en un problema y nunca jamás lo echan del BSC, ¿vale? Ya hicimos un vídeo al respecto sobre el problema que hubo de lo que dijo Tous en un directo suyo a la novia de Danz y a Danz, ¿vale? Tendréis por allí la pestañita para ver el vídeo. Pero lo que le pasó a Danz, a lo que acaba de pasar hoy, bueno, más bien ayer, es, vamos, inexplicable. Inexplicable que a Danz lo echen durante seis meses por una palabra y a este energúmeno, si es que se puede llamar de alguna manera, no lo echen después de tantísimos años diciendo barbaridades a la gente de la comunidad. Y aquí lo estamos viendo desde Toshiggini, ¿vale? Toshiggenio, que dice, y por eso tenemos descalificación, por favor ayuda, Elfeth. Nombra a Elfeth porque Elfeth es el chico de los deportes, de Brawl Stars, ¿vale? El que maneja todo, el cotarro de los sports, así que bueno. Y aquí vemos todo el texto que han puesto, que hay mucho más, pero vamos a ir leyéndolo, ¿vale? Para que os tenéis de todo lo que ha pasado. Hola, mi equipo acaba de recibir una penalización por usar lenguaje ofensivo. Las palabras que nos metieron en problemas son las mismas palabras que he usado durante más de dos años, y nunca me metí en problemas, y también el mismo lenguaje que usa cada equipo fuera de Drive, que está en la final mensual. Le hemos enviado una prueba de captura de pantalla al jefe del BSC, que esto es un plan, una estrategia y un esquema para llevar a la estación espacial, es decir, a Space Station, a la final mensual porque estaban en una mala situación. De hecho, tan mala que creo que está el séptimo actualmente en el Molly Final, ¿vale? El puntaje, creo que está el séptimo, y encima es un equipo que es partner, ¿vale? Pagó para que sus pines apareciesen dentro del juego, de hecho los podéis ir comprando si queréis. Pero vaya, yo viendo lo que vamos a ver ahora, yo creo que muchos de vosotros si lo habéis comprado os va a dar asco tener ese pin. Toast y Potato son nutritivamente conocidos por ayudar a las personas, meterlas en problemas y hacer cosas para beneficiarse ellos mismos. Por último, nunca ha habido un caso en el que un equipo simplemente se ha colocado en una final mensual en la que haya perdido. Esto está claramente manipulado para que una gran organización nueva llegue a la final mensual. Ganamos de manera justa, ellos perdieron de manera justa, esto no es justo, está manipulando y hace trampa para ingresar. Prueba de captura de pantalla a continuación. La palabra que dijo es maricón, y por favor YouTube no me funes de esto, que es que tendré que explicarlo de alguna manera, ¿no? Porque entonces si lo digo todo en plan sin señales, pues nada, tengo que decirlo, ¿vale? Así que no me funes, por favor, no me funes. Lo dijo fuera de la convención del BSC y lo dijo en un mascherino, por lo que estoy entendiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay una regla que pone en el libro de reglas que todos los problemas que haya fuera del BSC o fuera del juego no deberían destoplarse al juego. Es decir, si alguien resulta fuera del juego, resulta fuera del juego y no tiene nada que ver con la competición. Pero bueno, han pasado ya dos veces, una ha pasado con Danz, ahora va a pasar con otro equipo y el que se beneficia de nuevo en esta situación es Toast, ¿vale? Porque Toast está en Space Station. Aunque no lo veis vosotros ahí bien, no os preocupéis, yo, aunque lo estoy tapando, lo voy a leer igual, así que no hace falta leerlo en inglés, ¿vale? Digamos que es un miembro del equipo de Real Ones, que eso no lo he dicho, el equipo que se queda fuera del Motley Final es Real One y entra a Space Station, ¿vale? Que acaba de clasificarse para la final mensual. Si hago un brindis furtivo de las liberatorias y él gana dinero, lo iré vigorosamente. Espera, chat, vamos a enviar un documento sobre Gené, Geni, también, por ser racista. Técnicamente no ganaron para clasificar, entonces entrarían ellos dentro, ¿no? Lo que quieren conseguir. Y ponen aquí, digo esto, Toast. Honestamente estoy arrenado, para ese niño blanco rico no lo necesita. Vamos a hacer un inciso, como Toast se supone que no tiene dinero, le molesta que entre un equipo que le ha ganado legalmente a las finales mensuales y que gane una persona que tiene dinero, que ya tiene dinero y como tiene mucho dinero con un niño blanco rico pues quieren eliminarlo o van a conseguir, porque creo que lo han conseguido, eliminar de las Motley Final injustamente para que entre Toast, ¿vale? Él nos mataría en 0.0001 segundos si tuviéramos la más mínima posibilidad. Personas cuyas vidas son lo suficientemente tristes como para sentarse frente a un teclado y ordenar la de otra persona. Esto lo dice Bobby. No, solo soy uno real para brindar. La Toast necesita dinero más que el genio. Que genio, ¿no? Escuché que está arrenado. Si hubiera otro equipo allí para ocupar su lugar no lo haría. Chico, eres un gran enemigo. Simplemente sigue adelante. Él me llamó Maricón de todos modos. Bobby solo está loco porque es un genio. Como lo entendemos, eres un niño fan. No me gustan las serpientes, dice Bobby. Nunca lo he hecho. Es decir, los que son víboras, básicamente, ¿no? Y dice Belal, tú eres uno. ¿Para qué fue el DQ? ¿El equipo de genios comportó la cuenta o algo? Por utilizar discurso de odio contra personas LGTBQ. Belal asado. Es decir, como Belal como que está en plan cabreado, ¿no? Después de que Belal los venciera en masculino. Junto con los blancos que dice la palabra N. Es decir, la N word. Eso sí que no lo puedo decir. Inacceptable. Tiene que ser algo más, dice OG. Me haría sentir mal del estómago si gente tan malvada jugara en las publicaciones mensuales. Yo tenía que hacer algo. Como, ¿sabes? Como que es una víctima, básicamente. Bobby. La única razón por la que nos estás presionando es porque si descalificamos a un jugador más y Space Station vuelve a entrar, tienes un 0% de posibilidades de hacer mundial. No te preocupes por nosotros, el equipo de genios serpenteantes. Solo te importan las pedazas de tu mundo. Es decir, esto lo dice porque está Bobby defendiendo. Bueno, intentando defender. Algo que es injusto, porque solo por esa palabra lo van a echar de una competición que no tiene nada que ver con la que estaban haciendo, que era el más chilino. Y, claro, Bobby se enfrentaría a ello en las finales mensuales. Pero lo que después sale, de lo que ha dicho muchísimas veces Toast y lo que ha dicho muchísimas veces de otros jugadores, ahí no se ha hecho nada todavía. El objetivo de Bros. de este año es ganar mundo, es decir, mundial, y es posible que no logre el LCQ. Estoy gruñendo violentamente. En fin, chat. Sin embargo, no voy a molestar a Bobby. Dice Bobby ahora. A. No pueden volver a entrar. B. Soy una de las pocas personas en nuestro grupo de amigos que todos saben que quiero ver a mis amigos que les va bien. Todos los demás son egoístas. Por suerte, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y pone, sí puede. Es decir, sí pueden. Pone potato que sí pueden entrar a la competición, ¿no? A la Molly Final. Vemos aquí que pone esta imagen, ¿vale? Que Duki es uno de los jugadores de Space Station en principio, ¿vale? Y pone how to spot a loser. Es decir, cómo es poner a un loser, ¿no? Cómo detectar a un perdedor. Y pone ahí lo de Sheaher y se mete con el colectivo LGTBI. LGTBI, que ya de por sí ya el equipo que quiere echar a Real Ones es un equipo que tiene gente que hace lo mismo o peor abierto al público. Es decir, lo ponen en Twitter. La siguiente pone Rafiki, también otro de los jugadores del placer. Pone lo que digo, marica, kiss, kill yourself, ¿vale? Mátate. Y después pone coño estúpido. Es decir, eso ya de por sí metiéndose con alguien y aquí no han hecho nada. Esto también es una conversación y no han hecho absolutamente nada. Cambia tu puesto de perfil y tu nombre para brindar. Hola Ambrosio, si alguien quiere jugar a eliminatorias mensuales o eliminatorias o lo que sea y llama a alguien maricón retrasado, es digno de Deku, vale la pena esto. Y dice aquí el Toast. Di que en realidad eres gay, entonces es ofensivo. Es decir, si están haciendo que le han afectado algo de lo que no son del colectivo, están rizando el rizo para expulsar fervientemente a alguien que ha ganado legalmente una competición que no tiene nada que ver con la que han estado insultando. Esto todo a falta de un día del Molly Qualifier, ¿vale? Porque hoy estarán jugando en NA y SA, ¿vale? SA los transmito a las 5 en el canal de YouTube y en el canal de Twitch, ¿vale? Por si alguien se quiere pasar. Y aquí sigue la cosa, ¿eh? En resumen que estamos hablando de cosas de descalificación y se sabe a la lengua que estaban haciendo simplemente esto para descalificar un equipo. Después pone aquí todos estos insultos que pone Toast, ¿vale? En el mismo sitio, ¿eh? En el mismo server. Dogging fag, que significa esquivando al maricón. Pone de nuevo, buenos días maricones tontos, qué maricones que siguen robando, maricón gay. Es decir, esas son las palabras que siempre utiliza Toast, ¿vale? Y no son, o sea, son un poco antiguas, ¿vale? Pero las que son actuales también, hasta hace un año, también decía cosita. Aquí se mete con Juan Carlos, ¿vale? Le dice que se intenta preguntar con la guitarra, Juan puede ser tu tutor. Y le dice Juan Carlos, como conmigo estuvo el top 2 de NA, pero no lo soy. Pero no estoy hablando de él en el tweet. Y nombran a Toast y dice, esto hablando así hace dos semanas después de lo que le damos. No voy a discutir con un pedófilo. Hay cosas que hacer. Y esto fue otra polémica sobre que Toast le soltó a Juan Carlos que era un pedófilo. No hice vídeo al respecto porque como no sabía qué información había, no sabía qué decía, no sabía qué hacer. Soltó que era un pedófilo. Toast a Juan Carlos y se lió bastante, se lió bastante. Y si ahora mismo dice Toast de nuevo, esto fue hace nada. Hace 13 días, ¿vale? Hace dos semanitas. Juan se lo muestra a su espada a mujeres menores de edad y no funcionará. Y pone ahí, toma, hook in bio. Ahí pone Toast de nuevo, el quién lo hizo mejor, refiriéndose que a un pedófilo. Y bueno, pues no ha salido nada de ahí, pero por el momento todo indica que Toast es el que va tosiqueando siempre. Y siempre sale en plan de rosita, cuando no debería ser así. Y aquí por último, por último del hilo de Toast y Kenny. Esta es la persona que el BSC también escuchó, por cierto. Todo lo que he hecho en esta cuenta ha sido trolear y llamar la atención. Obtener impulso y filtrar los propósitos. Limitar documentos, crear fantasía, obsequios falsos, nueve identidades, personas descalificadas, o sea, descalificando personas, etc. Perdón los problemas que causé. Ojalá la comunidad mejore sin mí. Además, no soy proprietario ni tengo acceso a la cuenta de Raccoon y Jaguars. Hay que los que acabe de una organización diferente. Simplemente ayudé a que existiera popular. Si sigue haciendo sorteos, no estoy asociado. Y eso también fue otra cosa. Que salió un equipo, ¿vale? Donde hacía sorteos falsos. Donde estaba implicado también Potato. ¿Vale? Esto es otra de las cosas que pasó el año pasado. Y mucha gente participaba, seguía la cuenta. Y al final nunca los sorteos se daban. Y solo ganaban seguidores. Después de esto, ¿qué pensáis? Porque yo, sinceramente, que hayan eliminado a Real Ones para que entre a Space Station, una organización nueva que ha pagado dinero para que esté su ping y su icono dentro del juego, me parece feo. Y más siendo, vuelvo a decir, fuera del Molly Qualifier, ¿vale? Fuera y es otra competición distinta. Tengo por aquí más cositas para ver. Y por aquí Alejandro. Una vez más, nuestro equipo de inversión se vieron afectados por decisiones arbitraria y, sobre todo, cuestionables. Este deporte es caro y difícil de gestionar. Y después por aquí Juan Carlos. Oye, bro, ya todos los equipos le mueven los brackets. Ya rifate que los manden al Mundial Directo. Y le dice Alejandro. Por eso le he guardado esto, ¿eh? Brother, el poder es que mi papá y abuelo me educaron con valores. ¿Habéis visto cuántas palabras ha soltado Toast? A lo largo de todas las capturas de bandera que os he enseñado, ¿vale? Y aquí por ahí Juan Carlos. SSG, ¿vale? SSG le mueve más los billetes que los valores, bro. La administración del BSC es muy dudosa con esas pruebas presentadas. Fácilmente podría dar descalificación a un equipo por mensaje homofóbico fuera de contexto. Recuerdo cuando tú presentaste pruebas de algo que sí era descalificación y te dijeron que pares. Hispano. Puse yo esto, ¿vale? Inentendible que haya jugadores como Toast que sigan sin expulsarlo del BSC pese a todo lo que ha hecho y dicho, pero sí expulsen a otros, ejem, hispanos, por decir una palabra, ejem, danz. Se nota que somos de terceras y se meten con nuestro físico o nos insultan y no mueven un dedo. Y lo del físico me refiero a la polémica que hubo con Jesús Cristian también sobre el ganador de la skin de Supercell Make, donde tampoco mueven un dedo y la skin ha salido a luz y estará dentro del juego. Pero vaya, si alguien no ha visto el vídeo también lo dejaré por allí, por algunos lados, ¿vale? Le contigo decía, increíble, por aquí, Madus, si Bravesport tiene bolas, entonces Toast estará prohibido permanentemente. Lo que tendrían que hacer, vaya, básicamente. El hecho de que a estas alturas se escuche siquiera a Potato es una locura. Si Reconex yaguar fuera cualquier otra ocasión asociada, lo habrían prohibido de por vida en un abrir y cerrar de ojos. En realidad es muy decepcionante en que uno se ha convertido en nuestro querido deporte electrónico. Blessed. Adán se le baneó seis meses por una palabra. Este llegará a Wall y Dani Supercell le dará un abrazo y un osito de peluche. Y aquí pone Toast, fijaos, 2024, esto fue el 17. Esto fue hace una semana prácticamente. Y pone lo que estáis viendo. Por estas palabras no han hecho nada el Brawl Stars Championship, por lo otro sí. Beast pone por aquí, ¿qué le debe el BSC a Toast? Literalmente, ¿qué le debe el BSC a Toast? Esto simplemente es dinero. Lo que ha movido es dinero. Está en Space Station y es dinero. Pero en vez de meter un clasificatorio como fue lo de Team Queso el mes pasado, que hubo un par de equipos que estaban descalificados porque habían compartido la cuenta o porque eran menores, etc. No me acuerdo exactamente bien. En vez de hacer un triangular o que los cuatro últimos equipos que hayan quedado se enfrentasen, han metido directamente a Space Station. Cuando eso no debería ser así. Deberían de enfrentarse. En el hilo va a haber un montonazo de comentarios del mismo tiempo, ¿vale? Fíjate lo que dice Oji. Los administradores me han dicho específicamente antes que no pueden usar mensajes de Discordia como prueba para descalificar equipos. Me pregunto qué cambió. Lo que ha pasado es el dinero. Creo que ha sido, vaya. Lo mismo pensé que ellos solo se preocupan por las cosas que suceden durante los torneos. También, porque fuera de los torneos... ¿Qué? Me Too pone por aquí... En Tanz. Lo ponía yo, sí, ¿eh? Este es el pick de los 6 ports de las estrellas payasos. Es decir, del porte del Clone Star, vaya. Aquí Chaos menciona a Danz. Y Danz, al momento, manda el asqueroso vídeo que puso Toast. Bueno, que hizo Toast hablando sobre lo caliente o lo tremendamente buena que está la novia de Danz. Y diciendo algún insulto a Danz, ¿no? Esto no lo descalificaron. Y esto fue después de una final mensual. ¿Vale? Después de un... No, perdón. Después de un clasificatorio mensual. Por esto no lo descalificaron. Y, por decir mono a un brasileño, le tiran 6 meses a Dan. Estamos llegando a un punto en que yo creo que ya es cosa de que somos hispanos. Ya creo que es hate y odio a nosotros, los hispanos. ¿Vale? Básicamente porque estoy viendo que no están haciendo absolutamente nada. Y están beneficiando a gente. Y a otra no. Cory también que tiene nivel. ¿Vale? No estoy defendiendo lo que algunas personas han dicho. Pero no me parece bien que Space Session Gaming consigue un lugar antes de la final. Estoy bastante seguro que le han dado victorias por pérdida al otro equipo en el pasado. En desacuerdo, dice aquí Zar. Y aquí, bueno, aparece Toast. En la mitad de esos mensajes ni siquiera son ciertos. Están fuera de contexto y no sé por qué intentas culparme. Tu compañero del equipo estaba criticando a un niño de 13 años después de perder un machilino en un servidor público y se ofendió y quiso denunciar. Y pone aquí a Sleavy. ¿La mitad? Por aquí peluca. La gente lo recibe de Q por decir algo fuera del BCC. Al menos esa es la excusa de Amber Rose para no descalificarte. Lo pone a Jusise. Este también está sacando de contexto a Tetón. Y le pone aquí el vídeo que lo que dijo. ¿Vale? Halt. O sea, todo el mundo está en contra de Toast. Y todo el mundo sabe lo que ha hecho Toast. Todo el mundo lo sabe. Pero el BCC como que... No, mira. Si no, mira, no está, ¿no? Pero el problema sigue. Lo he dicho muchas veces. Si tú ves un problema y tú no lo solucionas al problema, por mucho que gire la cabeza, el problema sigue estando ahí. Y este es el problema. Todo el mundo sabe lo que hace Toast. Todo el mundo sabe lo que hace Potato. Pero el BCC mira para otro lado. Porque Space Station paga. En fin. Es lo que está pasando. Por aquí Sofistar. What the fuck? Ridículo que supercelpatea a alguien por usar un lenguaje ofensivo y luego ponga a jugar a Toast. Juan Carlos, ¿eh? Literalmente tantas pruebas que hay y no le dan un ban permanente. El compi de Brawl es un puto chiste. A gente le han baneado por menos. Y Toast diciendo cosas peores, más acusaciones falsas, más difundir edits o nudes sin mi consentimiento. Pero, sinceramente, pienso que siempre van a por unos sí y a por otros no. Juan Carlos tendrá a lo mejor sus cositas, ¿vale? Tendrá a lo mejor habrá dicho alguna cosa y tal, ¿vale? Y se la han echado muchas veces encima. Danz ha hecho alguna cosa y se la han echado totalmente encima. Tendrá que dar, creo que dos meses para que termine su baneo permanente. Bueno, su baneo de seis meses. Pero lo de Toast y Potato ha sido ya la gota que come el vaso, ¿no? Es decir, una cosa que se sabe de ello es lo tóxicos que son y lo que intentan hacer y manipular y conseguir para entrar dentro del Brawl Stars Championship, para entrar a la Moly Final. Y giran la cabeza, no hacen nada. Había más tweets por ahí, pero es que no lo he encontrado. Sobre que habían hablado con la organización, ¿vale? Para que le den una explicación y para que vean todo lo que ha hecho también Toast. Y que llegan a un verdadicto y que no la líen. Porque, ostras, están metiendo un equipo que la ha liado muchísimo más. Unos jugadores que la han liado muchísimo más. Que es lo que han hecho lo de One, lo de Real One, ¿no? Y, al parecer, la organización lo ha ignorado. No encuentro los tweets, pero, al parecer, la han nombrado. Sí, estamos en revisión, no sé qué. Y cuando lo han dicho todo, la han ignorado por completo y ya no lo han hablado más. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado, aunque sea un poquito el tema turbio, un poquito el tema duro. Y, nada, esta tarde nos vemos con los Molly Final de S.A. Con Team Queso ahí a tope, que estaremos casteándolo. No sé si vendrá Charlie o no, pero si se viene, pues estaremos juntitos, ¿vale? Así que, nada, que seáis buenos y muchas gracias por el apoyito de estos días. Que se agradecen. Chao. Chao, 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 chao.